Así es que me gusta que me presente Ulises Jiménez, mi amigo y mi hermano, saludo Ulises para ti, mucho cariño siempre. Si quieres comunicarte conmigo, a la otra vez es Robert Sánchez RD, ahí estamos todo el tiempo, Robert Sánchez RD en todas las plataformas digitales, a lo bien fácil. No había tenido la oportunidad de hacer algunos comentarios sobre el aniversario del grupo de medios Telemicro, el 22 aniversario. Y debo decir que la música urbana dominicana se creció, que los exponentes urbanos demostraron superioridad. La vestimenta de los urbanos dominicanos estuvo por encima de los extranjeros, hay que decirlo. Pero quiero hacer una parte importante y es hablar de lo que demostró Shadow Blow en Tarima. Es para mí Shadow Blow, el exponente urbano de mayores condiciones en escena. Tenemos en Shadow Blow, miren cuando salió en piano, porque Shadow es un verdadero músico, se ha hecho acompañar de la sinfónica en sus conciertos. Y Shadow se ha preparado para hacer una música que perdure en el tiempo. Miren eso, lo que tú estás viendo ahí en Tarima ahora mismo, tú te imaginas que tú estás en París. Primero esa toma magistral, el equipo técnico se la lució ahí, pero lo que demostró Shadow Blow con su dominio escénico, mi hermano. Tenemos en Shadow Blow, sin lugar a dudas, uno de los exponentes urbanos que puede exportar nuestra música a mercados internacionales. Si alguien puede internacionalizar la música dominicana, urbana, es ese joven Shadow Blow, porque tiene las condiciones, tiene la preparación y tiene la calidad. Creo que tiene un chín de audio, pero no tenemos mucho tiempo. Lo importante es que quería hablar de esto. Ah, ¿él estuvo ahí? Sí, muy bueno. Así es que, de verdad que... Miren a Chavo, dale a Chavo, dale ahí, dale ahí. Muy duro, Chavo. Felicidades y felicidades a todos. Alajaza estuvo presente. Alajaza, ya debe inventarte una estrategia que desde que el muñeco se perdió, de que me lo robaron, ya ese recurso se gastó. Mira, Alajaza es mío y CC también. Bien, otra cosa, subió después del secreto. Mire, para subir después del secreto ahí, mi hermano, eso no tiene madre. Fue metido de teletubi. Ah, no, pero duro, Alajaza, espérate. Si fue metido de teletubi, espérate. Y mío, que Alajaza es mío. Alajaza es mío. Míralo ahí, duro. Eh, no, Alajaza es duro. Alajaza es una estrella. Quiero felicitar a un joven dominicano de nombre Aiden. Ustedes dirán, ¿quién es ese? Aiden es actualmente, eh, trabaja para el equipo de Jennifer López. Él es, en la actualidad, la segunda voz de Jennifer López. Cuando Jennifer sube a tarima, ese joven es la segunda voz de Jennifer. Jennifer, es dominicano, es de los minas, es joven. Lo que pasa es que está radicado en los Estados Unidos. Y debemos resaltar y hablar de él ahora, no ahorita, cuando la pegue internacionalmente. Está promoviendo un tema llamado Se Las Trae. Y he estado investigando sobre Aiden. Y de verdad que en él tenemos un gran artista. Él es la segunda voz de Jennifer López en su concierto. Es bailarín, es cantante, compositor y es dominicano. Así que muchas felicidades, Aiden. La pérdida irreparable de la muerte de Cherito nos deja con un gran dolor, un gran pesar. Iba a cumplir apenas 51 años de edad. Un hombre en plena vida útil. Y creo que tengo por ahí un fragmento de un videíto, Natanael. Cuando la alcaldía de Santiago le dedicó un mural. Y oigan lo que dijo Cherito antes de colocarlo. Oigan lo que dijo Cherito. Dijo. Estoy más que... Baja aquí, baja aquí, baja aquí, baja aquí. Si bajen aquí, lo motivamos. Excelente. Cherito dijo ahí, para que lo escuchen. Estoy más que contento porque por lo menos va a quedar una imagen mía. Eso fue en el mural. Ahora escúchenlo. Mírenlo ahí. Más que contento, se va a quedar por lo menos una imagen mía. La alcaldía de Santiago con Abel Martínez está haciendo un gran trabajo. Y esos murales de embellecer la ciudad. Pero también que queda una imagen por siempre de nuestros artistas. Y miren ahí, como decía Cherito. Estaba más que contento porque iba a quedar por lo menos una imagen de él. Yo le tengo mucho aprecio a Fausto Polanco. Y él lo sabe. Yo quiero mucho a Fausto y a su equipo. Fausto, quien va a un proceso electoral, a una contienda electoral, va a ganar o a perder. Yo voy a mostrarle al país hoy lo que no se ha mostrado. Fausto Polanco perdió porque hay un voto que no se ha mostrado. Y los televidentes de Extremo Extremo lo van a ver ahora. Hay un voto que se le anuló a Alexis Beltré. Pero el de Fausto nadie lo quiere mostrar. Y es donde se marcó la cara de Fausto y se rayó a la vicepresidenta de Alexis. Creo que tengo la foto por ahí. Miren, en la foto de arriba, si le hubiésemos podido dar zoom. Porque envía otra foto también del voto solo. Está la intención de voto. Ahí está, miren. En ese voto, votó por Fausto el miembro. Pero entonces rayó a la vicepresidenta de Alexis. Y dice la boleta que si están rayadas las dos boletas, es nulo el voto. Como ya Alexis y la Lunaro. Mírenlo ahí. Donde dice Gladializa Pereira, vicepresidenta. Ahí tiene un rayón debajo. Esa misma boleta ya tenía Fausto marcado. Ese voto, y Ulises lo sabe como delegado. Mi hermano Ulises Jiménez. Entonces Fausto, si te vas a la justicia, se van a desgastar. Cuando se determine y se muestre esto, van a perder. Entonces, de verdad Fausto, ya, ya entréguense, ya. Ya, porque se va a ganar o va a perder. Vean acá, dice que a mi amigo y mi hermano el sujeto, el sujeto, le dieron un botellazo. Yo no puedo creer eso. Al supe, ¿y cómo? Pero tiene que ser un super hombre, un super hombre para que le dé un botellazo al sujeto. Creo que tengo el video por ahí. Estaba en una Dicotigre, de esa Dicotigre que ellos van. Y le dieron un botellazo. Miren ahí. Déjame narrarlo. El sujeto es uno que va huyendo a mil ahí. Ahora, esa joven del vestido verde. Ella parece que andaba sola. Él tenía, ustedes van a ver uno con una camiseta con el número dos detrás. El sujeto iba a doscientos mil. Le dieron un botellazo al sujeto. No, déjame darle un poquito más detrás. Que es donde pase. Parece que el sujeto le dio una galleta a alguien primero. Y se mandó. Es un amigo que lo estaba esperando. Mírenlo ahí. Ahí viene. Ahí ve el sujeto con el número dos. Yo sí lamento eso. Porque el sujeto es mío personal. Está sonado. Newton, ¿qué es lo que está defendiendo? Por Dios. Que no le dio. Yo quisiera verte a ti ahí en el sádico tigre. En el sádico tigre. Seguimos con más. El número uno. De extremo a extremo. Ya.